La pandemia de COVID-19 ha disparado los casos de niños con ideación suicida, ya que de atender hasta cinco casos al mes, en fechas recientes, el servicio de paido psiquiatría llegó a atender esos mismos, pero a la semana. Así lo detalla el jefe del servicio en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Miguel Ángel Flores Tinajero. Llegábamos a tener hasta cinco o seis niños por semana. ¿Cuándo antes se tenían cuántos? No, se tenían estos, yo creo, por mes, o si se llegaron a tener así, no nos dábamos abasto. El hospital, el único hospital que tiene camas para psiquiatría infantil es el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, y son seis, y nos saturaban las camas, y teníamos que más hacer algo para dar de alta a un niño e ingresar a otro. La mayoría de los pacientes eran de 13 años, pero han llegado a atender niños con ideación suicida de seis y ocho años. La mente al especialista. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.